Regulación en horarios y cambios de recorridos de rutas de transporte público colectivo, así como mayor monitoreo a las industrias ubicadas en La Estrella, serían algunas de las medidas que implementarían Área Metropolitana y la Alcaldía de ese municipio para mitigar los índices de contaminación, que según los últimos informes, ubican a esa zona como la más crítica en el Valle de Aburrá. Las medidas que estamos proponiendo son de mediano y de largo plazo e incluyen todo esto, revisión de rutas, de frecuencia de buses, de mejora de la calidad de los combustibles, del escalonamiento industrial en las empresas. La entrada en funcionamiento de nueva infraestructura vial como el puente de la 77 Sur mejoró la calidad del aire en La Estrella, sin embargo, las mediciones de material particulado siguen preocupando a las autoridades ambientales. Cerca de la estación de monitoreo tenemos una estación de vehículos de carga, donde permanentemente están entrando, reversando, entonces también vamos a hacer un trabajo con ellos y cerca del sitio también hay otras empresas que nos están generando emisiones y todo eso seguramente está contribuyendo a que esté excediendo. Área Metropolitana también implementará medidas a largo plazo en la protección a ecosistemas que ayuden a mejorar la calidad del aire en La Estrella. Gracias. Gracias.